¿Qué objetivo del curso consiste en analizar las distintas determinaciones que ligan los fenómenos entre la situación actual de la pobreza, de la marginación y los problemas ambientales y la gobernanza ambiental como forma de canalizar las posibilidades de soluciones? Sabemos que hoy la situación es sumamente crítica, que hay un proceso de violencia creciente que asola las ciudades y los campos como forma de no solución de los conflictos. Por eso se requiere analizar las potencialidades existentes de nuestros recursos naturales, sus formas de utilización racional, integral y sustentable, los movimientos sociales que se generan tratando de cambiar parcialmente las situaciones, las diferentes ciencias que articuladamente nos dan una connotación de los modelos complejos que rigen la realidad y que también pueden regir los cambios, y las políticas del Estado que tratan de solucionar estos problemas puntuales. Que los solucionen o no los solucionen dependen de la fuerza relativa de cada uno de los elementos y además de la propia dinámica que tiene cada proceso. Tenemos ejemplos de todo en América Latina, pero sí tenemos una canalización a través de la gobernanza ambiental que nos permite pensar en forma optimista los cambios que se requieren.